En el marco de esta cumbre de Mendoza tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra de Rafael Correa, presidente de Ecuador, en una entrevista exclusiva que dio a los medios públicos argentinos. Ernesto Espeche por Radio Nacional Mendoza, Pablo Viña, nuestro compañero de Visión 7, lo entrevistaron y vamos a compartir los dichos de Rafael Correa en esta entrevista exclusiva. ¿Ustedes creen que es casualidad que en los últimos 5 o 6 años todos los intentos de desestabilización hayan sido contra gobiernos progresistas de izquierda que no agachan la cabeza frente a los poderes de siempre? 2009 Honduras, miembro del ALBA, 2010 Ecuador, en 2008 se intentó la desestabilización de Evo Morales, ahora nuevamente se intenta, ahora destitución de Lugo, 2002 intento de golpe de Estado contra Chávez, no es casualidad, se trata de parar estos procesos que ojalá sean irreversibles, depende de la voluntad de nuestros pueblos, no por las urnas, no por medio de la democracia que tanto invocan de acuerdo a sus intereses, sino por medio de estas artimañas, nuevas clases de golpes de Estado, porque los golpes de Estado ortodoxos, al menos en Sudamérica, el militar que venía y sacaba al presidente legítimamente electo, ya no son aceptables por burdos, pero se los quiere envolver en legalidad, en formalidades, como lo que ha hecho el Parlamento paraguayo, pero siguen siendo golpes de Estado, porque la democracia no solo se basa en la legalidad, se basa en la legitimidad y eso, lo que se hizo en Paraguay es absolutamente ilegítimo. Fernando Lugo, en una muestra de ruptura, no llevó representantes al Senado, al Congreso paraguayo, pero se debió llamar enseguida una asamblea constituyente y los grupos fácticos se lo impidieron, han estado gobernando tres años sin ningún apoyo, por el contrario, con total chantaje parlamentario. Nos contaba el señor canciller de Paraguay, en Río, que este es el vigésimo cuarto intento de juicio político contra Lugo. Lo amenazaron de juicio político, hasta si apoyaba el ingreso de Venezuela a Mercosur. Esas han sido las condiciones en las que ha tenido que gobernar Lugo todos estos años, hasta que tuvieron el pretexto, la tragedia que sucedió con 16, 17 muertes en un desalojo que se convirtió en violento allá en Paraguay y ojalá, aunque sea, se conduelan de esas vidas perdidas, pero las utilizan de pretexto para saciar sus apetitos políticos. Con un vicepresidente muy particular. Bueno, es que fue un conspirador a tiempo completo, pues era de la oposición el vicepresidente. Ahí también, pues, es difícil estar en la situación del presidente Lugo. Recuerde todas las décadas que Paraguay fue dominado por el partido Colorado y siempre hubo un bipartidismo, pero es claro que tuvo que hacer concesiones para romper ese bipartidismo. Tuvo que hacer una alianza con el partido liberal, radical auténtico del señor vicepresidente, que ahora funge supuestamente de presidente, y este fue un conspirador a tiempo completo. Los procesos que viven países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, los hemos explicitado claramente, definido como el socialismo del siglo XXI o el socialismo del buen vivir. Aquí tiene Argentina un gobierno que viene de la traición peronista, pero usted sabe que en la línea peronista se podía encontrar un Menin o se podía encontrar un Néstor Kirchner. Entonces creemos que tenemos el ala socialista del peronismo. Y en qué se caracteriza, en qué se basa, cómo se identifica el socialismo, la búsqueda de justicia social. O sea, la mejor forma de resumir los procesos que está viviendo Nuestra América es eso, la búsqueda de justicia, que son palabras mayores en la región más desigual del planeta. Pero además de eso, principios claros del socialismo clásico. Por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital. Sociedades gobernando los mercados, no mercados gobernando las sociedades, que es la raíz de la crisis que está viviendo el primer mundo. Y mientras no se den cuenta o no quieran ver la raíz de esa crisis, se irán. Los parches, etcétera, no van a solucionar el problema. Por supuesto, evitamos los errores gravísimos en que cayó el socialismo tradicional, como esa ortodoxia, esa inflexibilidad, que tener todas las respuestas antes de saber las preguntas, modelos antes de basarse en principios flexibles que respondan a cada realidad. Cada país es un universo diferente. Pero creo que entre los movimientos progresistas de América Latina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, nos unen muchísimas cosas y se basan esos movimientos en grandes valores del socialismo tradicional y básicamente la búsqueda de la justicia social. Hablaba de justicia social, Presidente, hablaba de lo que está pasando hoy, cuál es la realidad hoy en estos pueblos, en estas naciones de América Latina. ¿Cuáles son los desafíos a futuro, Presidente? Pero creo que la realidad es que esto está cambiando y por eso está enojando a los mismos de siempre, a los grupos fácticos que siempre nos han dominado. Porque ganar las elecciones en América Latina no era ganar el poder. Seguían dominando grupos económicos, los emporios informativos, hasta grupos religiosos, todo seguía intacto, burocracias internacionales que nos decían qué hacer o qué no hacer. Ahora todo eso está cambiando, se les está derrumbando. América Latina está cambiando y nos va bien. Argentina es la región más dinámica a nivel planetario, la que mejor está enfrentando la crisis mundial, etc. Pero sonreía porque pese a todo eso, todos los días la prensa, que es la nueva fachada de la oposición, la prensa burguesa, la prensa de los grupos de poder, que hay que cambiar, que somos los populistas. O sea, Argentina es el segundo país que más crece en América Latina. El tercero es Ecuador, pero todos los días que tenemos que cambiar el modelo, porque somos unos populistas demagogos. En cambio, en Europa, altísimo desempleo, decrecimiento, pero la prensa legitima el modelo porque eso es lo que hay que hacer, no aguantar miles de millones de euros para el salvamento de los banqueros, quítenle la casa a los ciudadanos. Pero eso es lo correcto, eso es lo técnico. Es que, ¿cómo no podemos darnos cuenta que esos poderes fácticos, como el poder mediático, lo que hacen es defender los intereses del gran capital? Bueno, estamos avanzando, estamos avanzando bien y rápido, pero tenemos que ir mucho más rápido y siempre en la correcta dirección. América Latina ha perdido siglos para su desarrollo, no podemos perder un segundo más. Entonces los desafíos todavía son inmensos, todavía tenemos pobreza, todavía tenemos desigualdad, todavía tenemos dependencia, y hay la necesidad de procesos integracionistas como Nasur. Entonces los desafíos son inmensos, pero América, creo, nuestra América, va en la correcta dirección, a buen paso, pero por supuesto, siempre se puede acelerar el paso. El conflicto esencial de la prensa burguesa es que son negocios con fines de lucro, que de cual los manejan sin familia, creo que un problema similar es en Argentina. Es decir, los ecuatorianos dependemos cada día, lo que sabemos, lo que no sabemos, de lo que nos quieran decir o callar seis familias, claramente identificadas con grupos políticos, con intereses que ponían a sus familiares de embajadores, que tenían otras clases de negocios y los defendían a través de sus medios, etc. Entonces ahí viene el conflicto esencial. Negocios con fines de lucro, proveyendo ni siquiera, yo le diría un bien público, además de ser un bien público la comunicación, de libre acceso, etc., es un derecho. Imagínense ustedes negocios privados, proveyendo justicia, o sea que los jueces sean parte de una empresa. Pues es algo análogo. ¿Dónde está la diferencia conceptual? Negocios privados, proveyendo un derecho, la comunicación, base para la articulación del tejido social, para creación de opinión pública, etc. Entonces más allá de que de repente tengamos un buen propietario de medios de comunicación, un mal propietario, ahí está el problema esencial. ¿Cómo se mitiga ese problema esencial de la prensa capitalista burguesa? Democratizando la propiedad. Es decir, que los accionistas ni se conozcan ni tengan profesionales al mando de esos medios de comunicación. Pero eso es lo que menos hay en nuestra América, el que está al mando de esos medios de comunicación es el hijo del dueño, que ni siquiera es periodista frecuentemente. ¿Cómo más se mitiga ese problema? Con ética, que es lo que más brilla por su ausencia en Ecuador. Profesionalismo, que también brilla por su ausencia en Ecuador. Y creo que hablo por toda nuestra América, porque América Latina probablemente tiene la peor prensa a nivel mundial. Yo he tenido la suerte de vivir en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, y ni de lejos se da lo que se da con la prensa en nuestra América, que se atreve a cualquier cosa. Entonces, eso hay que buscar cómo mitigar. Además de buscar mayor diversificación en la clase de propiedad, propiedad comunitaria, propiedad pública, los medios de comunicación, además de buscar la democratización de los propios medios privados, tener importantes, fuertes leyes de comunicación que permitan absolutamente libertad de expresión, pero con responsabilidad. Libertad sin responsabilidad ulterior es libertinaje, es abuso, es anarquía. Y eso es lo que buscan los medios de comunicación para seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces, se trata de, como sociedades, a través de su representación institucionalizada, que es el Estado, emitir leyes de comunicación que pongan claros estándares y límites a esa comunicación, a esa libertad de expresión, los límites que establecen los tratados internacionales, la honra y reputación de las personas, seguridad nacional, y que haya responsabilidad ulterior. Si no vamos a continuar con estos abusos, y van a querer ellos seguir dominando, gobernando, no por haber ganado una elección, sino por haber tenido dinero para comprarse una imprenta. Y creo que eso no es muy democrático. En el caso de Ecuador, hay un proyecto de ley de comunicación audiovisual. Fue enviada por usted al Congreso de la Nación. ¿Por qué cuesta tanto que esta ley sea aprobada en el Parlamento? En verdad es un proyecto global, no es solo para medios audiovisuales, sino para medios impresos también. Y usted tiene razón de hacer una diferencia, porque los medios audiovisuales tienen un añadido, un problema añadido, que utiliza un espectro radioeléctrico que, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, es propiedad de todos los ecuatorianos. Es un bien, un recurso de los ecuatorianos. En consecuencia, pues, es el Estado el que da la concesión para el uso de ese espectro y tiene que ser en función del bien común. ¿Por qué no ha salido esa ley de comunicación? Porque no quieren, pues, leer los medios de comunicación. Esa ley está estipulada en la transitoria primera de la nueva Constitución de la República aprobada en las urnas en septiembre del 2008. Daba un año para tener esa ley. Jamás lo cumplieron. Y ahí no dicen, se está rompiendo la Constitución. Ha sido ratificada de forma popular por el pueblo ecuatoriano en la consulta que se realizó en mayo del 2011 y que el gobierno ganó abrumadoramente. Pese a ser un mandato constitucional, y tenían solo un año, la Constitución se aprobó ya hace más de tres años, pese a haber sido ratificada en consulta popular, hacen lo que les da la gana estos medios y sus corifeos, los diputados que hacen cualquier cosa para que lo saquen en el periódico, les den una entrevista, etc. Y así se burlan de la Constitución, de la democracia, de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero, bueno, seguiremos en la lucha para inaugurar de una vez por todas el Estado de Derecho y la democracia en Ecuador. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, habla mucho sobre los medios de comunicación, el rol de los medios de comunicación. Yo no sé si tenemos la peor prensa en América Latina. Creo que él lo vincula más con el rol de los medios de comunicación, reemplazando a partidos políticos que, en algunos casos, se han desintegrado o no pueden ejercer el rol de oposición. Y muchos medios de comunicación ejercen abiertamente el rol de oposición. Creo que a eso se refiere, porque nosotros conversábamos, mientras lo escuchábamos a Rafael Correa, hay diarios de los más prestigiosos en el mundo, como el New York Times, que han acompañado guerras, que han mentido abiertamente. Tal vez la diferencia es que hay un sistema donde los partidos políticos funcionan y los medios pueden acompañar partidos políticos. No tienen que cumplir este rol. Y en América Latina, caso Ecuador, caso Venezuela, donde los partidos tradicionales han sufrido golpes muy profundos, perdieron procesos electorales y algunos quedaron atomizados, son los medios que salen a la palestra empujando la línea política que tenían los partidos políticos. Me parece que se refería más a eso, creo yo. Es una interpretación mía. Y el rol que tengo cumpliendo en esta etapa, ¿no? Bolivia, Gregaria. Claro, claro. Yo pensaba que le pregunten al presidente Obama o Fox News, si es que, por ejemplo, que también lo tienen a maltraer, ¿no? Y que mienten abiertamente. Hay que recordar que todavía algunos medios en Estados Unidos sostienen que Obama es musulmán, que no nació en Estados Unidos. Sí, etcétera. Sí, es verdad. Bueno, los invito a ver la segunda parte de la entrevista al presidente Correa en el próximo bloque con reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, una sobre el desafío del progresismo, que me parece muy, muy buena. Y mientras tanto, le preguntamos a nuestro amigo Félix Taylor si tenemos mensajes. Sí, exactamente. Jorge de Bursaco dice que es un programa espectacular, un trío de lujo para la cultura de este país. Ángel de San Miguel dice, con este gobierno en Paraguay, ¿qué sucedería si ellos permiten un buque inglés estar en sus costas? Y Miguel de Núñez acierta con la incógnita. Y ya que lo acertó, le vamos a dar más datos respecto del personaje de hoy, si les parece, ¿sí? Bueno, nuestro personaje de hoy, aquí está. En su juventud vivió un corto tiempo en Buenos Aires, donde estudió filosofía. Allí participó de la bohemia cultural de los años 20 y poco después volvió para radicarse definitivamente en su provincia. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444-1777-4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional. Exclusiva con Correa, segunda parte de nuestra entrevista con el presidente de Ecuador, quien analiza la agenda regional para Visión 7 Internacional. Además, España y un futuro incierto. El gobierno de Mariano Rajoy va por otro rescate para salvar su sistema financiero, mientras el país se pregunta cuánto deberá resignar de su soberanía para salvar a los bancos en crisis. Se lo contamos luego de la pausa, aquí, en Visión 7 Internacional.